La Visas Humanitarias Y uno de los requisitos de esta visa, el segundo requisito, dice que uno tiene que ser obligado a trabajar o cometer un acto sexual por amenazas de hacerle daño o fuerza física. Entonces, hoy estamos hablando del segundo requisito sobre las amenazas y la fuerza física, pero en particular vamos a hablar de qué quiere decir que uno fue forzado físicamente. Y algo que escucho mucho de personas es, abogada, pero es que yo no podía dejar ese lugar, ese trabajo, esa compañía, porque si no, no iba a poder encontrar otro trabajo. Entonces, hoy vamos a hablar de eso y cómo es que entonces afecta a los requisitos, poder cumplir con los requisitos de la visa T. Para los que quizás no han escuchado de la visa T o no saben mucho de los beneficios de esta visa humanitaria, por favor vean este video. ¡Gracias! So, como puede ver, la visa T tiene tantos penales. Me encanta porque permite que uno arregle dentro de los Estados Unidos sin tener que viajar fuera del país para alguna entrevista. Después de que uno obtiene esta visa y la tiene aprobada, entonces uno puede arreglar para la residencia igual dentro de los Estados Unidos sin que nadie lo pida, sin que nadie sea su patrocinador. Pero ahora, ¿cuáles son los requisitos para poder arreglar a través de esta visa T? El primer requisito es que uno sea obligado o forzado a cometer algún acto sexual o hacer algún tipo de trabajo. El segundo requisito es que esta obligación tiene que venir de amenazas de hacerle daño o de fuerza física. Y el tercer requisito es que si usted ya salió de esa situación, usted se quedó dentro del país y no ha salido fuera de los Estados Unidos. Entonces, ahora, hoy estamos enfocados en el segundo requisito que habla de las amenazas y de la fuerza física, ¿verdad? En particular, vamos a enfocarnos hoy en esta fuerza física, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que uno fue forzado a hacer el trabajo? Entonces, uno fue forzado cuando a la persona físicamente lo obligan a hacerlo, ¿verdad? O que lo detengan, ¿verdad? Lo detengan y que la persona no pueda escapar la situación. Entonces, si la persona sí tiene una opción para poder decir, mire, estoy aquí, yo no quiero estar aquí, ya no quiero hacer esto, me voy, y sí se puede ir sin que le hagan daño, entonces esa persona tiene una opción de dejar esa situación. Hoy estamos enfocados más en la situación donde una persona dice, pero abogada, es que yo no me podía ir, porque si yo me iba, me iban a correr, o si yo me iba, ya no iba a tener trabajo, o si yo me iba, ya no iba a poder encontrar otro trabajo. Y eso, desafortunadamente, no es suficiente para cumplir con el segundo requisito de la visa T, que habla de forzar a alguien físicamente a quedarse en la situación. O sea, si usted sí tenía la opción de decir, me voy, no me voy a quedar aquí, y claro, aunque se iba, entonces no iba a tener trabajo, pero sí tenía la opción de dejar la situación, entonces uno no va a tener, no va a poder cumplir con el segundo requisito de la visa T. Recuerde que el no poder encontrar otro trabajo, o el no tener trabajo, porque lo van a correr si usted se va de la situación, no es suficiente para poder cumplir con el requisito. Entonces, espero que esta información les ayudó, y si usted me está escuchando y dice, abogada, me quiero contactar con usted, la verdad que quiero hablar con usted sobre mi caso, recuerde que se puede comunicar a través de Facebook Messenger, o nos puede enviar la palabra visa a través de texto, y también nos puede encontrar en el sitio del web, honestimmigration.com. Antes de dejarlo ir también hoy, quiero leerles un verso. Este verso viene de Romanos 5.8 y dice así, Pero Dios prueba que nos ama, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Espero que ese verso les gustó. Y por favor, no se olvide, si quiere más información sobre las visas humanitarias que son VAWA, la visa U y la visa T, por favor, suscríbase a nuestro canal. Que Dios me los bendiga hoy y siempre. Hasta luego. Que Dios me los bendiga hoy.